La esposa valiente es la historia de Am Sen, una chica tradicional que se dedica en cuerpo y alma a su familia. Una devota esposa que solo piensa en apoyar a Rui Fang, un joven educado, exitoso y apreciado por todos. Se puede decir que son la familia perfecta, hasta que sus nobles sentimientos abren la puerta de su hogar a Wei Eng, la prima de Am Sen, una chica misteriosa con una infancia marcada por el divorcio de sus padres, quien ve en Rui Fang una oportunidad de ser feliz y poco a poco logra llamar su atención, desatando un mar de situaciones que llevan a Am Sen a salir al mundo. Escucha, hay algo entre mi hermano y tu prima Wei Eng. Se enfrentó a ella por mí. Deja de sentir lástima por ti misma, ¿sí? Si en verdad les importan los sentimientos de una niña inocente, dejen de esparcir rumores. Ahora ella luchará por su hija y por demostrarle a una sociedad culturalmente tradicional que las mujeres pueden ser triunfadoras. Quiero ser un ejemplo para mi hija. La esposa valiente, de lunes a viernes a la una de la tarde, por CERTV. Quiero que todos aquellos en mi situación sean valientes y que no tengan miedo.